Acres de Amor Y predicaciones que fortalecerán Tu comunión con Dios Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez Amén, gloria a Dios Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche Qué bueno que ya estamos aquí Juntos Usted en su casa, nosotros en tu casa también Pero qué bueno poder saludarles A través de estos medios, hermanos Les amamos, un saludo Iglesia Acres de Amor Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de la distancia Dios les bendiga, sea con ustedes Todos los días oramos por ustedes Por sus peticiones, que el Señor les guarde y les bendiga Qué bueno que ya estamos aquí Como dije, vamos a gozarnos En esta preciosa noche Yo sé que es una noche especial Porque Dios tiene especial Todos los días para nosotros, sus hijos Así es que, un abrazo desde aquí Les amamos y les bendecimos Y en este miércoles en la noche Palabra de Dios para sus vidas Vamos a leer la palabra del Señor, Jani En el Salmo 33 Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga Un abrazo a la distancia Salmo 33 Vamos a leer los primeros cinco versos De la palabra del Señor Miren lo que dice Dios En su palabra Alegraos o justos en Jehová En los íntegros es hermosa la alabanza Aclamar a Jehová con arpa Cantarle con salterio y decacordio Cantarle cántico nuevo Hacerlo bien, tañendo con júbilo Porque recta es la palabra de Jehová Y toda su obra es hecha con fidelidad Aleluya Él ama justicia y juicio Y dice el verso cinco De la misericordia de Jehová Está llena la tierra Aleluya Qué lindo habla el Señor Cuando leemos los Salmos, hermanos Siempre nos animamos Por esas palabras de aliento Y de fortaleza que recibimos En la palabra del Señor Jani, algo que me gusta de este Salmo Es como comienza hablándonos Dice literalmente que nos alegremos nosotros Los justos Aleluya Que estemos contentos, hermanos Que estemos felices No le hagan mucho caso a los problemas Porque los problemas le pueden causar Tribulación, aflicción Aleluya Más bien, relájese en la palabra del Señor Aleluya Y deje que la palabra del Señor Traiga ese bálsamo Porque la palabra de Dios es medicina Pero una de las cosas por la que me gusta Es que dice, alegrense los justos Nosotros, los hijos de Dios Los lavados con la sangre de Jesucristo Y dice, en los íntegros Es hermosa la alabanza Aleluya Estamos a punto de entrar ahorita En este momento, Jani En la alabanza y en la adoración Y dice que ante Dios La alabanza de los íntegros Es hermosa, hermano Cada vez que alabe a Dios Cada vez que levante sus manos Y le cante al Señor Y le rinda su adoración Sepa que eso es hermoso para Dios A Dios le gusta Que nosotros, sus hijos Lo alabemos El mundo no puede alabar a Dios El mundo alaba otras cosas Le canta a la naturaleza Le canta a diferentes cosas Pero nosotros le cantamos Al que hizo todo lo que hay Incluso a nosotros Las ovejas de su prado Entonces, Jani Vamos a introducir la alabanza Y la adoración Vamos a la oración Padre, ponemos en tus manos En este momento, Señor El mensaje La palabra del Señor Y pedimos, Señor Que tú, como siempre Con tu Espíritu Santo Nos guíes a todo Y que tu palabra, Señor No vuelva vacía Pero también que esta alabanza hermosa Señor, ante tus ojos Llene al trono de tu gracia Llegue hasta ahí, Señor Para que tú veas Con gozo y con júbilo El corazón de nosotros Tus hijos Que siempre está dispuesto Para alabarte Y para bendecir Tu santo nombre En el nombre De Jesús Ponemos este miércoles Día 9 En tus manos, Señor Y declaramos victoria En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Vamos a entrar entonces En la alabanza Y en la adoración Mis hermanos Alábelo con todo su corazón Tómese unos minutos Aleluya Tómese unos minutos Para relajarse Pero también para llevarle Ese corazón Que ama a Dios con todo Y que en este momento Lo alaba Amén Vamos a alabar al Señor juntos Amén Oh, aleluya ¿Cuántos estamos listos Para alabar al Señor? Es una noche especial Es una noche hermosa Donde el Espíritu Santo Está en ese lugar Amén Alza Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado También se está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y dedica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Como las aguas Cubren al mar Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Como las aguas Cubren al mar Oh, aleluya Sentimos tu gloria Señor en ese lugar Santo es el Señor Alza Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado También se está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Como las aguas Como las aguas Cubren al mar Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Como las aguas Cubren al mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Recubrirá Como las aguas Cubren al mar Y será Llenar la tierra De su gloria Recubrirá Como las aguas Cubren al mar Oh, gozas En la presencia Del Señor Oh, queremos más Y más de ti Señor Aleluya Él es el poderoso De Israel Amén Cántelo con gozo Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y de noche Cantaremos Celebrando su poder Con alegría De corazón Como el que va Con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso De Israel Aleluya El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Cantá Cántalo Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos verán Los oídos De los cortos Oirán El cojo Saltará Con el apagón Alzará La lengua De los jugos Cantará Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso Vamos de noche Y de noche Cantaremos Cerebrando su poder Con alegría De corazón Como el que va Con la flauta Al monte De Jehová Celebraremos Su poder Él es el poderoso De Israel Aleluya El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Hay muchas Hormas De alabar Tu nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay muchas Hormas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Hay muchas Hormas De alabar Tu nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay muchas Hormas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando Remolineando Me haré más Me haré más Por causa De Jehová Me haré más Mil Por causa De Jehová Sacó mi vida Verrando Ni mato Me dio Corona Vestido Real Así Jehová Exalta Al pequeño Por causa Yo me haré más Por causa De Jehová Yo me haré más Fil Por causa De Jehová Yo me haré más Fil Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabarte un hombre y de exaltarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así ¿Cómo? Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Saco mi vida del anonimato, me dio corona vestido real Así Jehová, exaltará al pequeño, por causa de él yo le haré más fin Por causa de él yo le haré más fin Por causa de él yo le haré más fin La 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 La, 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 la ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Él es el poderoso de Israel, ¡Amén! Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya la vamos al Señor con todo el corazón. Eso es lo que Dios ve el corazón y con la actitud que usted y yo le adoremos. Es lo que cuenta para el Señor. A veces, a lo mejor ahí calladito, ahí adora al Señor, pero dentro de su corazón lo está exaltando. Dios lo mira. ¡Qué bueno adorar al Señor juntos! Pero estamos ya para comenzar el sermón y yo creo que este sermón nos va a hablar a todos, hermanos. Es algo que va a ayudarnos a realizar y a que tengamos los oídos y los ojos abiertos. Lo que está sucediendo solamente nos indica algo. Y el sermón de hoy se llama el gran acontecimiento. Y sabe que el gran acontecimiento es algo que vamos a estar estudiando. Pero vamos a leer ahí, Hany, leamos la palabra en el texto de Marcos. Marcos 13, 33. Hermanos, leamos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su palabra. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy, Hany, se llama el gran acontecimiento. Dígalo conmigo, hermano. El gran acontecimiento. Y diga también con nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios. Me va a hablar. Me va a hablar. ¿Lo creo? Lo creo. ¿Lo recibo? Lo recibo. Digo amén. Digo amén. Bien, hermanos, así como el mundo entero está en este momento con ansias, desesperado, esperando que llegue la vacuna para combatir este virus, así como el mundo también está esperando las noticias de que la economía se mejore y que las relaciones entre los seres humanos en todo el mundo se mejoren, así nosotros, la iglesia, Hany, también estamos esperando un evento importante. Amén. Un acontecimiento que va a tomar lugar en algún tiempo de la historia de la humanidad. Y ese acontecimiento, ese gran acontecimiento es el rapto, hermanos. Amén. Sí, señor. El rapto de la iglesia. Sí, señor. Y esperamos con ánimo que ese tiempo llegue en el tiempo que Dios quiera. Amén. Sabe que cuando usted y yo vamos a salir de vacaciones, cuando las familias proponen salir de vacaciones, hacemos planes, hermanos. ¿Qué vamos a llevar? Estamos tan emocionados que tomamos el tiempo necesario para prepararnos para que nuestra salida sea perfecta, sea lo mejor que nosotros podamos ser. Entonces comenzamos a planificar qué voy a comprar, qué voy a llevar, qué me va a hacer falta. Y empezamos a hacer el equipaje poco a poco. En la vida espiritual, algunos creyentes también estamos preparándonos espiritualmente para el viaje que vamos a hacer. Qué bueno que dijiste algunos, porque yo quiero aclarar. No todos. No todos están haciendo este tipo de preparativos que tú y yo vamos a mencionar. Y es muy importante que le pongamos atención a este mensaje. Mire, mi esposa mencionaba lo importante de la palabra del Señor, que este es un mensaje muy importante para considerar. Y realmente, hermanos, todos los mensajes de la Biblia son importantes para nosotros, para que le pongamos atención, porque esos mensajes nos ayudan todos los días a fortalecer nuestra vida espiritual y a ser más precavidos y a ser más conscientes de la realidad, de la situación que está pasando el mundo, pero también de la realidad profética en el reloj de Dios acerca de los acontecimientos finales. Y el rapto es uno de esos acontecimientos proféticos que vamos a mirar. Amén. Mientras que el mundo está esperando otras cosas, el pueblo cristiano alrededor de todo el mundo estamos a la expectativa del gran acontecimiento que pronto sucederá, hermanos. Pronto sucederá. Quizá ya no tengamos mucho tiempo. Quizá tengamos tiempo de ver el día de mañana. Quizás no, porque Jesús está a la puerta y eso se llama el rapto de Cristo. Anteriormente hemos hablado acerca del rapto, el significado del rapto, el tiempo del rapto, la duración, los eventos, las señales y tantas cosas que hemos desglosado acerca del rapto de la iglesia de Cristo. Pero ahora, como usted ya ha sido enseñado sobre esa cuestión y todos hemos aprendido de que el rapto no es la segunda venida de Cristo. No sé, usted no se confunda. El rapto es cuando Jesús viene en las nubes y no va a pisar tierra, porque la tierra va a estar contaminada de pecado, de sangre, de violencia, pero Él va a entrar en las nubes y así seremos arrebatados. Amén. Entonces, el rapto es el acontecimiento que todos nosotros como cristianos estamos esperando, ese gran acontecimiento. Entonces, algunos, como dijiste, deseamos que ya llegue ese día, pero otros cristianos no. Bueno, ¿cuál sería la razón? Genia, antes de seguir con el tema, y quisiéramos decirles a todos, hermanos, que este es un mensaje de alerta y el propósito de este mensaje, mi esposa y yo hemos compartido en varias ocasiones mensajes sobre el arrematamiento del rapto de la iglesia. Genia, pero este lleva el propósito de hacer preparativos, qué hacer, no sabemos el tiempo, no sabemos la hora, qué hacer para estar preparados, cuál debe ser nuestra postura, qué debemos de hacer nosotros para estar listos cuando ese evento finalmente llegue y se cumpla. Pero decías tú, algunos cristianos no están listos, todavía he escuchado que dicen, ay, no, que todavía no venga Cristo porque todavía no estoy listo, todavía no, 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 no estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Y podríamos decir entonces, ¿por qué no ha sucedido, Ana? La respuesta la encontramos en la Biblia, que Dios... El deseo de Dios es que nadie se pierda. Exactamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice la palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto sería una de las razones principales por la cual no hemos visto este gran acontecimiento. Pero si la Biblia lo menciona, hermanos, es que va a suceder en algún momento de la historia de la humanidad. ¿Sabes qué? Siempre creemos que todo lo que está pasando son planes, propósitos de Dios en nuestras vidas. Aun aquellas cosas que no nos gustan, como lo que está pasando ahora mismo, no nos gusta a nadie. Pero nosotros los cristianos tenemos que ver esto como señales de la venida de Jesús por su iglesia, hermanos. Amén. Alégrate. No importa lo que esté sucediendo, Cristo viene pronto. Y esta es una de las señales que nos indican a nosotros que Jesús ya no tarda en venir. Antes se decía que falta que todo el mundo escuche, que la palabra y que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Ahora existen canales poderosos cristianos que llevan esos mensajes hasta lo último de la tierra. Sí, señor. Hasta el último rincón de la tierra. A través de la internet. Tenemos la internet, en el YouTube puedes ver los celulares, los teléfonos inalámbricos. O sea, tenemos todo lo necesario para que el evangelio se transmita y llegue a todo el mundo. No hay pretextos para no haber escuchado el evangelio. Entonces, esa señal ya se cumplió. De que Cristo vendría hasta que todos escucharan su mensaje. Yo creo que ya se cumplió esa señal. ¿Por qué? Porque todos en algún momento ya hemos escuchado el mensaje de la salvación. Muchos le han aceptado y muchos todavía no quieren creer en el poder del Señor. O sea, hermanos, que esto quiere decir, según las señales que estamos viviendo, cuando Jesús habló de las señales de los últimos tiempos, estas señales que el evangelio se había predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin, estas señales se están cumpliendo. Y esto quiere decir, Gane, que el rapto está a la puerta. Amén. Sí, señor. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser el mes que viene, el año que viene, o en el futuro cuando Dios quiera hacerlo según su voluntad. Pero de que está a la puerta, las señales se están cumpliendo, casi todas se han cumplido, quiere decir que estamos a la puerta del rapto, del gran acontecimiento de la iglesia en el mundo. Amén. Ahora, hay personas que se han acercado a nosotros y nos han dicho, pero ¿qué tengo que prepararme? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación como cristianos para poder irnos? Muchas personas, hermanos, se han visto a ellos mismos que ha venido el Señor en las nubes y que no se han ido, hermanos. ¿Y cuál es el motivo por el que no se han ido? Vamos a ver en esta noche, porque hay varias cosas que nos pueden ayudar para, como dijiste tú, para estar preparados. Vamos a, rápidamente, creo que tres pasos son los más importantes. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Pero reclutando todo y haciéndolo corto, porque como dije, ya hemos enseñado muchas veces acerca del rapto de Cristo. Pero estos tres pasos son importantes. Porque son los preparativos. Porque son preparativos para el viaje. Para el gran acontecimiento. Para el viaje de ese gran acontecimiento que todos estamos esperando como hijos de Dios. Mire, volviendo a la cita que leímos al principio, Dios dice en su palabra, mirad, velad y orad. Así comienza diciendo el texto, Marcos 13, 33. Aleluya. Tres cosas muy importantes que nosotros vamos a considerar, porque estos son los preparativos. Que el pueblo de Dios tiene que hacer para estar listo cuando llegue este gran acontecimiento del rapto. Amén, sí, señor. Entonces, ¿cuáles son los tres preparativos? Mirad, velad y orad. Vamos a hablar de eso, Ana. Amén. Sí. Mirad atentamente. No solamente mirar y ya. Mirar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Cuando estamos mirando algo que nos interesa, ponemos todo nuestro enfoque en ver atentamente. Entonces, no es solamente mirar, porque muchos pueden mirar, pueden ver. Pero aquí el punto es mirar atentamente. Hay cosas, hermanos, que están pasando y esto nos indica que una de las señales del Señor es que todo esto que está pasando es una gran señal para su venida. Entonces, hay que mirar con sabiduría, no llenándonos de temor y de desasosiego de qué va a pasar, sino, hey, hay que mirar atentamente para ver qué es lo que está pasando. Son señales de la venida de Jesucristo por el rapto de la iglesia qué es lo que está pasando. Sí. O sea, Jani, tú estabas diciendo algo muy importante. No tenemos que tener miedo ni temor, hermano. Aleluya. La Biblia de Jesús hablando dice, erguíos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Aleluya. O sea, que siéntase, levante su pecho, esté listo, preparado, con confianza, porque vuestra redención está cerca. O sea, porque el tiempo del gran acontecimiento va a llegar en cualquier momento que Dios lo disponga. O sea, nuestra actitud no tiene que ser una actitud de miedo ni de temor. Amén. Al contrario, vamos a mirar atentamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor para ver el reloj profético de Dios, que el tiempo está marcando su hora y se está acercando al gran acontecimiento. Sí, señor. Así es. Y mirar, hermanos, que cuando el tiempo se acerca, por ejemplo, hablamos al principio diciendo que nos preparamos para el viaje. Hermanos, si nos preparamos tan emocionados y que vamos a viajar y que ya falta una semana y que ya faltan tantos días y ya cuando falta un día estamos más emocionados que nunca. Entonces, usted considere, Cristo viene por su iglesia pronto. ¿Cuántos días faltan? Usted y yo, ustedes no lo sabemos, nosotros tampoco lo sabemos. Entonces, hay que estar emocionados, cuidando nuestra vida, viendo, así como usted dice, ay, llevé las plumas que necesito, llevé la pasta de dientes, llevé el champú. Usted ve en su vida espiritual. Señor, ¿no tendré alguna manchita en mi corazón? Ya vas a venir. ¿No tendré falta de perdón? Señor, ¿estaré listo? ¿Estaré preparado? ¿Qué me falta? Y póngase a meditar. Mire bien, mire bien. Cómo está su vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios. Dice, mirad, velad y orad. Tres cosas de las que vamos a hablar en esta noche, pero comencemos con mirad. Cómo está, considere su vida, esté a la expectativa. Hoy puede ser, esperamos con ansiedad. Los que ya queremos irnos de este mundo, es el momento. Pero mientras no suceda, usted y yo estemos pensando en tener una vida limpia delante del Señor. Miremos cómo está nuestra relación con Dios. Miremos cómo está nuestro corazón, si está perdonado, si cada día nos ponemos a cuentas con el Señor, si cada mañana hablamos con Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas, porque todos los días cometemos errores, hermanos. Entonces, miremos primero que nada cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra condición como cristianos. Si estamos listos, si hoy llegara el tiempo, si hoy sucediera el gran acontecimiento, cómo estamos el día de hoy. Amén. Miremos. Amén. ¿Qué le parece si tomemos unos minutos, unos segundos quizás, y cerremos nuestros ojos y digamos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, para conocer, Señor, si estoy haciendo algo malo, Señor, si quizás no estoy haciendo tu voluntad, si estoy pecando delante de ti, si estoy faltando tu palabra, Señor, perdóname. Limpia mi mente, abre mis ojos espirituales para que pueda darme cuenta de lo que estoy haciendo mal delante de tu presencia, Señor, y que pueda tener el tiempo de arrepentirme y que no sea demasiado tarde, Señor. Si hay falta de perdón, si hay en mí iniquidad, si hay celos, si hay contiendas, si hay envidias, Padre, todas esas cosas las arrancamos y las mandamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, despoja nuestro corazón de cosas que impidan que podamos estar listos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. O sea, Jani, no es tiempo ahorita de jugar, es tiempo de tomar las cosas en serio. Amén, sí, Señor. De estar delante de Dios con seriedad absoluta, de que somos cristianos de verdad, genuinos, y que estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Estamos, en otras palabras, listos para cuando esto suceda, nos vayamos con Cristo. Amén. ¿Sabes, Jani, que una de las grandes señales que están sucediendo, lo estamos viendo ahora mismo, los tsunamis que han sucedido, esos huracanes que nunca se habían visto, esos incendios forestales en California, hermanos, es una tristeza escuchar esa clase de noticias. La maldad multiplicada, la violencia, todo el pecado, hermanos, esa pandemia que se ha llevado tantas vidas, hermanos, no te indican a ti que algo está sucediendo. Que Dios nos está hablando, nos está diciendo, hey, prepárate para ese gran acontecimiento. Ya vengo por ti, ¿estás listo? Amén. O sea, mirar en general cómo está la situación, hermanos, y mirar cómo está nuestra vida espiritual. Con eso comienzo diciendo el versículo. Ahora, después de eso, dice, velar, mirar, velar, llorar. El segundo punto es, velar. Es necesario estar en vela siempre, hermanos, ¿sí? Amén. Espiritualmente. Y ver cómo está nuestra vida. Si hay algo que nos impida, como decías tú hace un momento cuando hicimos la oración, algo que nos impida. Si hay algo que nos impida irnos con Jesús cuando Él aparece con las nubes para el arrabatamiento de la iglesia. Un velador es contratado, Hany, para velar por cierta propiedad o por la ciudad o por una colonia. Y siempre está a la expectativa, mirando a su alrededor lo que está pasando. Bien atento. O sea, está velando constantemente. No se puede dormir, ¿verdad? No, no, no se puede dormir. Tiene que velar. Tiene que estar despierto. O sea, que tiene que tener sus ojos abiertos ante cualquier cosa que suceda. Sí, señor. Como decía, estando a la expectativa de cualquier suceso que pueda pasar. Amén. Y la obligación de Él es estar velando, estar cuidando de que todo esté en la normalidad. Usted y yo, espiritualmente, esa debe de ser nuestra actitud. Después de mirar cómo está la situación y cómo está nuestra vida, velar en lo que está sucediendo y estar al pendiente con los ojos abiertos. Porque muchos cierran sus ojos y son engañados por doctrinas falsas o por un evangelio adulterado o por la apostasía o por cualquier cosa que esté pasando. Entonces, son distraídos. Cuando no estás velando, hermano, con tus ojos bien abiertos, cualquiera puede venir a engañarte porque estás dormitando. Y cuando estamos dormitando no estamos conscientes 100% de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es por eso que hay que velar, Gany. Amén. Y sabe, hermano, una de las cosas principales que debemos velar es nuestras actitudes. ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Cómo son nuestras actitudes? Nuestro carácter, nuestras maneras de conducirnos hacia los demás. ¿Somos unidos con los hermanos en Cristo, con la familia en Cristo? ¿O decimos, ay, Señor, cuando está en el cielo, que mi casa sea lejos de la familia tal o del hermano tal? Porque no me llevo muy bien. Amén. Hermanos. Esa oración no llega. Tenemos que estar unidos aquí en la tierra. Amén. Si usted quiere irse con el Señor un día, usted tiene que empezar a procurar la unidad. Debemos velar por la unidad. Amén. Debemos de velar. ¿Qué tan unidos nos mantenemos con los hermanos en Cristo? Se enferma un hermano en Cristo y usted, ay, pues, que Dios lo ayude. Sí. Qué hermoso cuando vemos familias, Gany, unidas. ¿Sí? Vemos fotos en las redes sociales de toda la familia completa, los hijos, los nietos, los papás. Todos completos. Pero qué triste cuando todos están separados, Gany. Cuando una familia vive allá en una ciudad, el otro vive en otra ciudad, el otro en otro estado. Y todos fragmentados y separados. O cuando la familia, Gany, va a diferentes iglesias. Los papás van a una iglesia. El hijo mayor va a otra. El hijo del medio va a otra. La hija menor va a otra. Eso habla de que no hay unidad en la familia. Porque la familia debe conservar la unidad. Porque así se va a llevar Dios a través de Jesucristo en el arrebatamiento o en el rapto. La iglesia, la que esté unida. Amén. La que esté en unidad. Y no solamente con la familia, hermano. Porque usted y yo sabemos, hemos aprendido que nuestra familia en la sangre la amamos. Y siempre la vamos a tener con nosotros. Pero también hablamos de la unidad en el cuerpo de Cristo. He visto muchas familias que solamente en algunas, vamos a decir un detalle pequeño, los cumpleaños, las celebraciones de no más mi papá, mi mamá, mis hermanos y ya. Pero ¿qué de los hijos de Dios, tus hermanos en Cristo? Quizás ellos quisieran estar contigo celebrando tu momento y tu felicidad. Pero a veces somos tan egoístas que solamente pensamos en mi familia. Pero tu familia va más allá de la trangre. Hay familiares en la iglesia que son más que hermanos para ti, que quizás te han ayudado más que tus propios hermanos. ¿Por qué no unirnos como cuerpo de Cristo? Amén. Estamos en esta tierra para amarnos y para unirnos como cuerpo de Cristo. Yo siempre he considerado que mis hermanos en Cristo son mis hermanos también en la sangre. Porque la misma sangre que lavó y limpió tu vida, limpió la mía. Entonces tenemos la misma sangre de Jesucristo que nos cubre. Somos hermanos en la sangre de Jesús. Amén, amén. Hany, Jesucristo sabía que estos momentos donde iba a haber mucha separación y mucha fragmentación de familias, que el amor se iba a enfriar en muchos. Él tenía en su corazón una oración pidiéndole a Dios que nosotros nos uniéramos, que fuéramos uno. De hecho, Jesús nos habla en el capítulo 17 de San Juan, verso 21, y nos dice en su oración a Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. O sea, que para que el mensaje sea efectivo, tiene que ser la unidad en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo es cuando ya trascendemos, no solamente la familia, sino todos los que somos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Imagínese usted, hermano, hermana, por un momento, todo lo que el pueblo de Dios puede hacer en una unidad perfecta. Imagínese que todos estemos conectados, como decía un mensaje que tú trajiste, es conéctate. Conéctate con los hermanos en la fe. Sí, sí, no. Conéctate para orar. Amén. Conéctate para velar. Amén. Y conéctate para estar listo para la venida del Señor. Amén. Habla con la hermanita, con el hermanito. Hermano, ¿cómo estás? Avívate. Levántate. Cristo viene. No te quedes atrás. Y sé tú como punta de lanza para tus hermanos en la sangre de Jesucristo. No te enfoques solamente en ti mismo. Ve más allá. Imagínate una iglesia bien unida, pero a veces la mayoría de los cristianos se enfocan en sus propias cosas. Es que estamos tan ocupados. En sus propias situaciones. No buscan la comunión ni la unidad con los demás hermanos en la fe. Sí. Y eso habla de la falta de armonía y consideración de amarnos los unos a los otros, como dice la palabra del Señor. Bien, pero creo que es el tiempo, ojalá, de unirnos. Amén. Lo creo. De pensar esto con seriedad. De dejar a un lado cualquier aspereza, cualquier diferencia que haya entre los hermanos en la fe, hermano. Amén. Y aún en la propia familia que tenemos que no es cristiana, que no haya discrepancias, que no haya enemistades, que no haya celos, que no haya envidia. Que nosotros estemos listos y preparados, hermano. Amén. Porque esto es serio. Si llega a aparecer en cualquier momento en las nubes de Jesucristo para el rapto de la iglesia, los que estén preparados se van. Amén. Y los que no estén preparados se quedan. Amén. Y esto es como una llamada de atención de parte de Dios para nosotros, para que estemos listos. Bien, unirnos y velarlos unos por los otros y conservamos en unidad. En nuestra vida espiritual, tener cuidado. Y hay muchas cosas por estar ver dando y ver. Una de las cosas que a usted le debe de interesar y ver bien es lo que está aconteciendo. Amén. Su vida, lo que está aconteciendo, la unidad. Y mire, porque todo lo que está pasando, hermanos, nos indica que Cristo viene pronto. Así es. Déjeme decirle algo rápidamente. Algunas personas están diciendo, están tan enfocados en un movimiento que los ovnis y que los ovnis. Déjame decirte, eso también es señal de que Cristo viene. ¿Para qué? Como enseñábamos en estudios atrás acerca del acontecimiento y lo que va a suceder cuando Cristo venga en las nubes, o sea, en el rapto. Enseñábamos que cuando Jesús venga por nosotros, la gente que está pensando y perturbada va a pensar que vinieron los ovnis y que nos llevaron. Pero usted, amado hermano, usted conoce la palabra. Usted, si no se fue con Cristo, qué lamentable va a ser. Si no se preparó, qué lamentable va a ser. No se vaya usted a poner a pensar que no fue Cristo, sino que los ovnis. No, señor. Usted va a tener que sufrir las consecuencias de no haberse preparado, de haber tomado las cosas con juego. La palabra de Dios no es un juego. Hoy más que nunca debemos de procurar ver cómo está nuestra vida, cómo estamos con los hermanos. No tendremos algo en contra de alguien. Velemos para que Dios nos ayude a estar preparados. Y el otro punto, Jani. Pero no nos preocupemos, Jani, por lo que va a pasar. Preocupémonos de que nuestra vida esté bien para que nos vayamos al cielo con Jesús, hermano. Lo demás que pasa a nuestro alrededor, podemos especular e imaginarnos muchas cosas que pudieran suceder. Pero eso realmente a nosotros, los que nos vamos a ir con Cristo, ya no nos importa mucho. Lo que nos importa es pasar el examen, hermano. Es hablar, es como dijimos el mes, es hablar claro. Hablar claro y sustancioso, como dijo aquel maestro de la escuela. Hay que hablar claro y con sustancia de que esto es así y hay que estar preparados y listos. Lo demás poco nos puede importar, pero sí importa mucho que usted y yo estemos listos, Jani. Amén. Bien, hablamos de mirar y velar. Ahora lo que sigue dice mirar, velar y orar. Amén. Vamos a hablar sobre orar. ¿Sabes que para mí la oración es algo que no puedo vivir sin ello, hermanos? Desde que me convertí al Señor hace muchos años atrás, cuarenta y tantos años atrás, una de mis más grandes ilusiones era pasar tiempo con el Señor. Me ilusionaba que ya iba a dar la hora porque yo tenía mis horas para orar. Eso siempre ha sido mi motivo para seguir adelante porque he considerado que una de las llaves principales para mantenernos cerca de la presencia de Dios es precisamente a través de la oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando estamos alertas, Jani. Estamos con nuestros oídos abiertos, nuestros ojos espirituales se abren para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en tal o tal circunstancia de nuestra vida. Ok. O sea, hermanos, que cuando no oramos solamente estamos conscientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero cuando estamos en comunión con Dios y estamos orando, estamos conectados con Dios, sabemos espiritualmente lo que nos rodea, de dónde vienen los ataques, por qué suceden estas cosas. Podemos discernir porque la oración nos tiene a nosotros en conexión con Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos revela a nosotros espiritualmente las cosas que no se pueden ver con nuestros ojos físicos. Entonces, el no estar orando nos mantiene a la expectativa de las cosas a nuestro alrededor, de la lógica. Amén. Pero la fe se manifiesta donde no hay lógica. O sea, que cuando estamos en oración con Dios, podemos mirar mucho más allá con nuestra vida, con nuestra vista espiritual. Amén. Podemos ver las cosas con mejor discernimiento. Amén. Porque la oración es acercarte a Dios, hermano. La oración es hablar con Dios. Hermano, qué privilegio el de nosotros como cristianos hablar con Dios a través de la oración. Y sabes que mi último pensamiento ya para dormir es la palabra de Dios. Mi primer pensamiento es la palabra de Dios. Y sabes, Jani, que yo he comentado esto con las hermanas, he platicado las visiones, los sueños que Dios me ha dado. Y una de las cosas que yo he escuchado muy seguido es, si mi esposo está listo, no le hace que yo no esté lista. Yo me voy y me agarro de su mano, de su pie, pero no me quedo. Hermano, olvídate de eso. No hay tiempo de nada. Y yo me recuerdo que tuve un sueño tremendo y no entendí en el sueño porque a mí no se me reveló nada en ese sueño, pero cuando amaneció pude comprender. A través del Espíritu Santo. Amén. No tenemos tiempo de nada, hermanos. Soñé que estaba acostada yo y vi unas nubes hermosas. Y apenas iba a decir yo, qué hermosas están las nubes cuando ya estaba arriba en las nubes. Luego quise decir, qué hermosa sensación. Y no pude decir eso porque así se desapareció todo. Y no entendí el sueño, pero cuando desperté en la mañana dije, Señor, ¿qué es esto? Y empezando a orar, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Así será la venida del Señor. Como un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo para decir, mi hijo, mi hija. Te vas y no tienes tiempo. Así que prepara tu vida. La preparación aquí es individual, no es como familia, sino individualmente, cada uno de nosotros. La oración y la comunión con Dios, hermanos, nos santifica. Porque la oración no solamente es para hablar con Dios, sino también es para pedirle al Señor, para pedirle perdón, para pedirle por nuestras necesidades. Es la oración la que llega al Señor con eso. Entonces, si le estamos pidiendo la oración, que nos perdone estos pecados o que nos aleje de la tentación, nos estamos santificando más. No que no estamos santificados, nos estamos santificando más para el Señor. O sea, nos estamos preparando a través de la oración más para cuando llegue ese evento, ese gran acontecimiento, estemos preparados y listos para volar en un cerrar de ojos y estar en la presencia del Señor. ¿Sabes? En 2 Pedro 3.11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, o sea, todo lo que existe, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está, que nosotros tenemos que santificarnos. Santa y piadosa manera de vivir. Y sabes que cuando oramos y pasamos tiempo con el Señor, podemos mantenernos más alertas, como dije. Podemos discernir mejor las cosas espirituales que Dios desea, que sepamos, que Dios desea revelarnos acerca de su venida, porque la palabra del Señor dice que en aquel tiempo el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas que van a estar aconteciendo. Mientras que otros no saben, nosotros vamos a estar sabiendo. Entonces, también pienso, Hany, que es necesario leer la palabra de Dios, porque entre más la deas, más te fortaleces y más nos purificamos. Pero, ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Qué hacía el salmista, Hany, para siempre tener una vida en comunión con Dios? ¿Cómo se mantenía él? ¿Cómo es que él podía escribir tantos salmos hermosos de una relación con él y Dios? Él hablaba constantemente con Dios a través de la oración, pero su actitud, ¿cómo era? Él se guardaba del mundo. Él se mantenía apartado. Y dice el Salmo 1, que es un Salmo bien importante para leer, porque eso nos habla de cómo debe estar el corazón de nosotros para cuando llegue ese momento. Y dice el Salmo 1, verso 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, dichoso el hombre que no anda entre los malos, hermano. Que no hace ronda con aquella gente, o que no se junta con aquella gente que anda en el pecado y en la maldad. Ni estuvo en camino de pecadores. O sea, se ha apartado. No, la gente va a decir, quizá lo va a criticar, lo va a apuntar. Ay, tú, muy santo, y este es el otro. Pero usted no se preocupe. Usted lo único que está haciendo, está haciendo que su corazón esté preparado cuando llegue el momento del arrebatamiento. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No está apuntando para allá, ni está criticando a este, ni está escarneciendo al otro. No, 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 no. Él no se sienta a juzgar a nadie. Al contrario, deja todo en las manos del Señor. Eso es purificar nuestra vida y estar en santidad con Dios para estar preparado cuando llegue el momento. Dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, que en la ley de Jehová está su delicia. En eso se deleita Él. De día y de noche. En eso se complace Él. De día y de noche. De día y de noche. Aleluya. Sí. Esta lectura era la delicia del salmista, mi amor. Por eso el salmista escribe tantos salmos hermosos. Tantas escrituras hermosas como el salmo 23, el salmo 27, el salmo 91, el salmo 121. O sea, tantos salmos tan hermosos. Amén. Que pudiéramos mencionar donde el salmista exclamaba y decía su comunión con Dios. Aleluya. Que era la ley de Jehová, su delicia, su anhelo, su deseo. Y entonces Él se deleitaba en Dios a través de la comunión que Él tenía. Amén. Y ese es el punto número tres. Amén. Que estemos en comunión con Dios. Amén. Que estemos siempre listos y preparados. Amén. Bien. Por eso dijimos que era necesario escudriñar las escrituras. Porque eso nos va a ayudar a mantenernos en santidad. Porque entre más lees, entre más lees la palabra, más te santificas. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos procurar vivir concentrados en hacer las cosas, Jani, con cuidado. ¿Para qué? Para no hacer algo de lo que nos podamos arrepentir. Y mira lo que dice en San Juan 15, 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra. Que os he hablado, dijo Jesús, hermano. Nos santifica su palabra. O sea, que la palabra nos santifica, nos prepara, nos purifica y nos mantiene a nosotros listos en una actitud delante de Dios correcta. Para que cuando llegue el momento del tiempo, nos vayamos y volvemos en el rato. Amén. Así es. Entonces, mientras más leemos, mientras más escudrillamos su poderosa palabra, más nos limpiamos. Hermanos, hagamos un paréntesis aquí. Yo, en estos tiempos, ya tenemos que cinco meses, vamos para seis meses de estar en este quarantine que le llaman cuarentena. En tu casa, mantenidos por obedecer las leyes, ya gracias a Dios está habiendo más flexibilidad. Pero, ¿qué hemos hecho en estos tiempos? ¿Qué has hecho? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios en estos cinco meses y medio? ¿Cuántas veces has meditado en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te has deleitado en la palabra de Dios o estás solamente preparando recetas, haciendo manualidades para que se te vaya el tiempo? Y te estás descuidando de lo más importante que es tu vida espiritual. Yo no digo que las manualidades no sean buenas. No digo que las recetas sean malas, porque me encanta todo eso. Pero, hermanos, ahorita, en este tiempo de cuarentena, aprovecha el tiempo. Métete a orar. Amén. Métete a velar y métete a leer la palabra de Dios, porque entre más las leyes, más te santificas. Mira por tu vida. El mensaje se concluye. Aleluya. Con esta conclusión, hermano. Miremos muy bien dónde estamos parados. Sí, Señor. Lo que estamos haciendo. La condición del mundo es mala. La condición del cristiano debe ser buena y estar listo para estar a la presencia del Señor cuando Jesús venga por su iglesia. Pero tenemos también que velar y tenemos también que orar. Una de las cosas que necesitamos, hermanos, hacer conciencia es concentrarnos más en hacer la voluntad de Dios que en estar en todas estas cosas que acabamos de mencionar. Hazlas a un lado. Mantente haciendo la voluntad de Dios. Mantén la unidad con tus hermanos. Deja las manualidades. Deja tus recetas. Deja tus llamadas del teléfono. Deja tus WhatsApp o tus videos. Y llámale a una persona. Tal vez esa persona, ese hermano o hermana, está necesitando de tu llamada. Tal vez esa persona está necesitando que la hermana tal me hable para sentirme mejor. Hay personas aún dentro del pueblo del Señor que están menos maduras que ustedes, menos madura que tú, menos maduro que tú. Necesitan de tu mano, de tu llamada, de tu oración, de que estás ahí con ellos. No hagas tu voluntad y lo que te gusta hacer. Haz lo que le gusta hacer al Señor. Señor, estamos para prepararnos. No descuides tu vida espiritual. Señor. Porque sería lamentable que te quedes cuando Cristo venga en las nubes por nosotros. Porque yo digo por nosotros porque no me quiero contar en los que se quedan. Quiero hacer la voluntad de Dios. Agreguemos, Jani, a esta conclusión en que nos apartemos de lo malo, hermanos. Porque es lo malo lo que nos va a impedir que si el rapto acontece, nos vayamos con Cristo. Aleluya. Apartémonos del pecado. Aleluya. Mantengamos nuestra vida limpia y transparente delante del Señor. Sí, Señor. Cuando hablo de esto, siempre pienso en Job, cómo él se apartaba, cómo él hacía sacrificios por si alguno hubiera pecado, por si alguno hubiera caído. Y esto es una actitud que nosotros los cristianos debemos de tener para estar listos. Amén. Entonces, como recomendación final, hagamos lo que dice Dios en su palabra. Miremos, velemos y lloremos, pero también apartémonos del mal, hermano. Amén. Apartémonos de todo aquello que nos contamina delante del Señor. Porque solamente limpios delante de Dios, justificados con su sangre preciosa, vamos a tener acceso a ese arrebatamiento o a ese gran acontecimiento. No seamos ignorantes de la palabra, hermanos. Porque yo estoy seguro que si tú eres cristiano, tú conoces la palabra de principio a fin. En esta temporada que hemos estado en la casa, yo he leído ya casi cuatro veces el libro de los Salmos, pero no solamente me he quedado ahí. He leído otros libros en el Nuevo Testamento. Me los he terminado. ¿Por qué? Porque quiero empaparme. Quiero santificar mi vida y sé que la palabra de Dios me santifica porque dice que su palabra nos santifica. Entonces, hermano, santifícate, prepárate, ya desenfócate de las cosas que te quitan la atracción, de estar preparándote para la venida del Señor Jesús. Jesús, te exhortamos en esta preciosa noche con todo el amor de nuestro corazón y con todo el respeto que te tenemos, que prepares tu vida. Prepárate, hermano, hermana. Cristo viene, no es juego. Las cosas que están pasando son señales palpables de que Jesús ya no tarda en venir por su pueblo. Ahora lo que nos toca a nosotros es mirar si estamos listos. Amén, amén. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Aleluya. Alimentense todos los días de la palabra del Señor porque entre más tenga la palabra de Dios en su corazón, más fuerte y más resistente se va a usar usted a las tentaciones o al pecado que los asedia alrededor. Así es que, hermanos, estemos listos, estemos preparados. Dios, ojalá que este mensaje de este miércoles, de este día, en esta noche, le haya llegado a su corazón para hacer conciencia de que su vida esté limpia y preparada para cuando esto llegue a acontecer. Antes de orar por las necesidades, yo quisiera hacer la invitación porque sé que el pastor siempre está pendiente de eso. Y yo quisiera saber si hay alguna persona ahí que nos está viendo tal vez lejos en otro estado o en otro país y que diga, pues de casualidad sintonicé este cristiano, programa cristiano, pero yo no sé de qué están hablando ni sé nada de eso. Pero yo quisiera ser hijo de Dios, quisiera pertenecer a Dios para que cuando Cristo venga, de todo lo que hablaron, yo pueda ser partícipe de ese gran acontecimiento. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga que estás ahí escuchando o viendo, te invitamos a que hagas una oración. Es una oración bien sencilla, pero es una oración que va a determinar si te quedas o te vas con Cristo, o te vas a la gloria o te vas al infierno. Esta oración va a determinar a dónde quieres tú ir a parar el día que te mueras o el día que Cristo venga por nosotros. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida pasada, te entrego todo en tus manos y te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor Jesús, que tu sangre preciosa derramada en la cruz sea suficiente para limpiar todos mis pecados. Recibeme como uno de tus hijos, escribe mi nombre en el libro de la vida y prepárame para cuando llegue este gran acontecimiento del rapto, para que yo me pueda ir. Te recibo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Es una oración sencilla, pero si usted la hizo de corazón, con un corazón arrepentido, no solamente de boca, Dios ya le recibió como hijo. Y ahorita los ángeles están apuntando su nombre en el libro de la vida. Y ustedes, hermanos, les invito a que cada día pongamos más atención a las cosas espirituales que a nuestros propios gustos. Vivamos para el Señor porque necesitamos hacerlo. Vamos a orar, Hany, antes de despedirnos y a pedirle al Señor que nos ayude a todos a mantenernos fieles al Señor. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que es fiel. Amén. Porque hay mucha iglesia orando, intercediendo y ayunando y preparándose para venir al Señor. Amén. Pero les invito a aquellos que no los van haciendo a que lo hagan. Oremos. Pedimos, oh Dios, en este momento que tú nos ayudes a todos, Señor, a mantener nuestra vida lista, preparada y ser fieles, Señor, hasta que llegue el momento cuando tú decidas venir por la iglesia. Ponemos en tus manos a toda la iglesia, Señor, toda la congregación, todo tu pueblo, Señor, para que esté percibido de los últimos acontecimientos y mire todo lo que está sucediendo alrededor. Y que sea consciente que el tiempo del rato puede venir en cualquier momento. Padre, perdónanos nuestras faltas a todos nosotros, Señor, delante de ti, Señor, y mantennos con el corazón listo y preparado para cuando llegue ese momento. Te pedimos también por las necesidades de la iglesia, los problemas de tu pueblo, Señor, aquellos que están enfermos, Señor, nuestro hermano Richard Ferris, está en tus manos, Señor. Declaramos, Señor, que tú estás en control de su salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que están pasando tribulaciones, momentos difíciles, aquellos, Señor, que están teniendo problemas sentimentales fuertes, Señor, aquellos, Señor, que no tienen las finanzas necesarias para seguir subsistiendo, Señor. Señor, aquellos que están confundidos, Señor, en este momento, te pedimos por ellos, te rogamos y oramos por ellos, Padre, para que en el nombre de Jesús, tú les des la victoria. Y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. En tus manos están, Señor. Te damos gracias por los milagros que has hecho, por aquellos que estás a punto de hacer en esos momentos, Padre. Por cada vida santificada, Señor, que está ahí, Señor, guardándose para ti, Señor. Sigue dándole más y más de tu palabra. Sigue revelándote a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. A todos aquellos que te aman, Señor, y que desean hacer tu voluntad. Dale la fuerza. Dales el poder de hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y nos guardas y nos libras y nos mantienes con la fuerza y el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueblo de Dios, ánimo, confianza. Estamos en las mejores manos. El Dios Todopoderoso. Sí, Señor. Big Honey, antes de cerrar este programa. Gracias, Señor. Queremos decirle a la iglesia, a toda la iglesia de Acres de Amor, que ya estamos finalizando todos los preparativos para reabrir la iglesia. Amén. Tenemos reunión con todos los diáconos en este fin de semana. Están ya ultimando todos los detalles, aire acondicionado, pantallas, desinfectar toda la iglesia, hacer todo lo que tenemos que hacer para reabrir la iglesia. Y muy probablemente, tentativamente, puede ser de este domingo al otro, o sea, que sería el 20, el día 20 de este mes, reabriríamos la iglesia con todas las precauciones para tener seguridad y escuchar la palabra de Dios con confianza y no con incertidumbre, ni con temor, ni con miedo, sino al contrario, bien seguros de que estamos haciendo nuestra parte y que Dios está haciendo su parte también. Esa era la noticia, hermanos. También ya en estos días nos traen el edificio, el gimnasio, nos lo traen ahí al estacionamiento para ponerlo ahí dentro de la plancha de cemento que tenemos ya preparada y luego de ahí se comienza a parar. Tenemos ya a los que van a hacerlo ya listos para levantar ese lugar para la honra y la gloria del Señor. Nos dejamos con esas buenas noticias y en el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Jehová los bendiga y los guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y Jehová ponga paz en el nombre de Jesús. La obra del Señor no para, sigue adelante. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, tenemos a un Cristo que nos ama. Amén. Ese siguiente canto dice, Cristo, yo te amo. Levante sus manos y cierre sus ojos y adore con nosotros al Señor. Amén. Oh, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, y no sé, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Dios, y no sé, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. No hay nadie como tú, Dios, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, hoy no sé, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Al Dios que me ama. Ay, no sé, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Al Dios que me ama. Vamos iglesia. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Todos juntos. Todos juntos alabando al Señor y diciéndole. Y no sé. Y no sé dónde estuviera. Si no hubiera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Al Dios. Al Dios que me ama. Al Dios. Al Dios que me ama. Aleluya. 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 Te adoramos Señor Jesús. Y esa ofrenda de aplausos es para ti. Lo amamos porque nos amó primero. Amén. Y es por eso que sentimos ese río de agua viva corriendo en nuestro ser. Aleluya. Él es fiel. Aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.